Parecía una espierta, parecía una espierta Y te hace mi rostro más su vista A volverte a ver Como lluvia en el desierto donde me escondí El mundo cambió desde el momento en que te conocí Somos cuerpo y alma Pártelo más grande Como tú y yo Más que amor Somos noche y luna Como mar y espuma Tú y yo Más que amor Más que amor Más que amor Más que amor Más que me saudade Más que amor Más que amor Más que amor